No, no puede ser. ¿Usted? ¿Usted está detrás de todo esto? Es inadmisible. No voy a dejar que mi hija se presente en su pastorela. En este momento nos vamos de aquí. Nosotros no podemos estar en el mismo lugar donde está esta mujer. Y mi hija no va a participar en su pastorela. Mientras tanto, los pastores viajan hacia Belén. ¡Vamos a Belén! ¡Alto ahí! ¡No irán! ¡Desaparece Satanás! Cuando lleguen se arrodillan todos. Llegan presurosos. Llevan de tanto correr los zapatos rotos. ¡Ay, ay, ay! ¡Que volverán! Y en eso los tres reyes magos de Oriente llegan a Belén. Damas y caballeros, este es el final. Muy bien. Muy bien. Se nota que han estudiado, ¿eh? Vayan a descansar. Mañana nos vemos. Gracias. Vamos, muchachos. Ya acabamos, ya acabamos. Hemos acabado. Muy bien. Muy bien. Te felicito. ¿Va a venir mucha gente, como dijo don Fulgencio? Yo espero que sí. ¿Va a venir tu familia? Yo no tengo familia. Solo a Juanita. Pero Pablito me dijo que usted tenía una hija. Pues como si no la tuviera. Hace años que no la veo. Y ni quiero. Menos la quiero ver con ese hombre con el que se casó. No, no la vi. Ay, bueno, pero tú qué. Nos vemos mañana. Virgencita de Guadalupe, dile al niño Dios que nos haga el milagro de Navidad, de volver a unir a mi familia. Te lo pido, morenita, que mi mamá pueda volver a ver a mi abuelita y que acepte a mi papá y se reconcilie. Esta es una época de amor, así que solo te pido eso. Un milagro de Navidad. Un milagro de Navidad. Nunca imaginé que iba a empaquetar dulces para dar aguinaldos. Siempre hay una primera vez. Ya tengo todo listo para la noche. Ay. Voy, voy, voy. Voy. Pasen. Gracias. ¿Qué se les ofrece? Pues ya que la noche es nuestra fiesta, doña Regina tiene que lucir muy bien. Le traje esta mascarilla para su cara. Y yo le traje esta para su cabello y me ofrezco a peinarla. ¿Para mí? Ajá. Sí, es que el otro día la oí decir que no traía sus mascarillas. Y la verdad, quería disculparme. Yo tenía una mala impresión de usted, pero aquella vez que me defendió del tipo ese, me di cuenta que usted es una buena mujer. A ver, hice lo que debía, muchas gracias. Yo aquí he encontrado fraternidad con ustedes. La queremos mucho. Pues comencemos a ponerle las mascarillas. A ver. Tercera llamada. Esto es Tercera llamada. ¡Comenzamos! ¿Quién hizo? Ay, nanita. A ver si en lugar de pastorela, espero que no se convierta en lucha libre, rudos contra técnicos. Ya va a presentar la obra a mi abuelita. Buenas noches. Yo, Regina Solares, dirigí esta pastorela que están a punto de disfrutar. Sean ustedes bienvenidos. No, no puede ser. ¿Usted? ¿Usted está detrás de todo esto? Es inadmisible. No voy a dejar que mi hija se presente en su pastorela. En este momento nos vamos de aquí. Nosotros no podemos estar en el mismo lugar donde está esta mujer. Y mi hija no va a participar en su pastorela. ¿Tu hija? Yo descubrí que tú eras mi abuela. Me llamó Norma López Solares. ¡Tu nieta! Me mentiste. Tú lo sabías todo y nunca dijiste nada. Yo no voy a tolerar que me humillen en frente de todos. Señora, por favor. Señora, por favor. Espérenme. 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 Nos vamos. No, papá. Yo no me quiero ir. Yo sí quiero tener a mi abuelita. Yo no tengo la culpa de sus problemas. La niña tiene razón. Yo tampoco me quiero ir. Ella es mi madre. Y hemos estado distanciadas por varios años. Pero yo la quiero en mi vida. Tú decidiste y elegiste a tu familia. Ella también es mi familia. Es mi madre y la quiero conmigo. Porque no ha habido un solo día que no la extraña y que quiere estar con ella. Señora Regina, es tiempo de reconciliarse con su hija. Sobre todo en esta noche. Abuelita. Yo te quiero y te admiro mucho. Y quiero estar contigo. Ya perdónense. Mamá. Perdóname. Yo quiero estar a tu lado. Que veas crecer a mi hija. Y olvidemos el pasado y sigamos adelante como la familia que somos. Papito, solo faltas tú. Haz las pases con mi abuelita, por favor. Fui demasiado dura. Egoísta y soberbina. Porque no soportaba la idea de que mi hija, la niña de mis ojos, se fuera detrás de ti. Perdóneme. Eres el hombre que mi hija eligió para esposo y yo debí verte como un hijo y no como un enemigo. También perdóneme. También perdóneme. Nunca supe acercarme a usted. Quizás me imponía demasiado el que usted fuera la gran Regina Solares. Pero hoy le pido perdón. Y que de ahora en adelante seamos una sola familia. ¡Gracias! 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 Podemos continuar ya con la pasorela porque ya tengo frío y también hambre y ya le quiero entrar a la comida. Claro que sí. Ven para acá. Tú eres como mi nieto. Y eres el que me unió con mi familia, pequeño travieso. Y yo ser actor como usted. ¡Juriko! ¡Gracias! Cuando decimos que Navidad es la época de amar, de perdonar, de unirse a la familia, es una realidad. Esta época nos enseña que en amor se puede perdonar, que puede haber unión familiar, que siempre podemos aprender de nuestros errores y que hay personas que nos dan grandes lecciones para el corazón. En la Rosa de Guadalupe les agradecemos permitirnos seguir un año más en sus hogares. Les deseamos que pasen unas bonitas fiestas decembrinas llenas de amor y salud, pero sobre todo que nunca les falte un milagro de Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias!